bien, seguimos en la uy va, cuando voy a grabar creo que a veces esto ha dado un error que le pasa si me detecta el mando ahora, vale en modo trayectoria, seguimos y a ver que dicen aquí pero eh, a ver, tengo ah vale, esto es la vale, voy a elegir la ruta fácil, primer año no me va a complicar, y a la segunda temporada pues ya tocaremos esto superbike super sport pues es superbike en teoría vale a boxes no voy a parar de pasta vale, ya tengo un pelín más voy a ponerme esto igual me pongo las dos para tenerlas ya ahí está, quedadas aseguradas pues sí que es esta la que llevaba antes tío me da la sensación de que la cagua va va mejor igual acelera a ver esta tiene más torsión y la cagua más potencia no sé realmente eso como como se reflejará pero me daba o sea, me daba también la sensación de que esta aceleraba más por otra parte bueno igual puedo comprar piezas y así que ni le he mirado todavía he gastado casi todo en las ventajas ya habrá tiempo nada, vamos ya está la salida no, 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 no no, no, no que no pase lo de antes antes de la primera curva ya me he caído casi joder tío es que es súper estrecha esta que van a aceptar mis carreras aquí atrás todo un rato espero que no pues vale pues vale mola el clima con nubes o sea ahí se ven los rayos crepusculares la niebla y tal está está guapo también veo los frames en el jardín monitor y hayan caído como 80 o por ahí cuando suelen irse en torno a 100 traga más todos estos efectos como es de esperar si aquí está cayendo de 80 creo que me estoy flipando ahí en una zona tan estrecha con poca visión y al final puedes pasar eso vale cuando vas a 40 o así hay que soltar acelerado y volver a darle yo creo que es la forma la forma de no tener que subir la marcha y de que se te vaya tantísimo la moto menos mal que la IA es lentísima en esto que es la modalidad fácil según según el calendario aquí yo no elijo la dificultad de la IA creo imagino que depende qué tipo de eventos cojas la IA irá más rápido y esto es como suene fácil pues pues bien no pero aún así estoy ahí no me he hecho todavía ninguna carrera limpia ni he ganado nada así que ni ni con esas ¿no? al final es un juego de motos si conduces mal te la hostia si no es como rebotar en una pared con uno de coches ay mi madre esta zona no consigo hacerla bien mira aquí sueltas y ya todo a tope primero subí de es para luego bajar pero Gracias por ver el video. 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 No sé si voy a pillar por esa basura del borde. No sé si dejaré de jugar. Si necesitas más información, pulsa la tecla de ayuda para obtener una explicación sobre el menú en el que te encuentras. En este menú puedes gestionar tus ventajas. Gracias por ver el video. ¿Te daba zona de desafíos? Ah, vale. ¿Pero esto para qué es? Ah, esto es el modo libre. No, ahora lo quito. Vale, que se me ha ido la olla. No sé si ya. No es que no creas eso. Tiene como un modo de sandbox. Vale, esta creo que sí que es 100.000. ¿O no? Bueno, no tiene mucha punta, no. Está posicionada también de... Pues parece ser que la Kawasaki es la moto más controlable que hay. Porque... Claro, es un desafío aquí. Da igual las recompensas. Puedo reiniciar tranquilamente. No lo pone, ¿no? No, me han cambiado la bandera. Si me marcas, no es lo mismo conducir, ¿eh? También lo digo. Si hay una curva cerrada, es muy posible que me la coma. Ya sé lo que ha pasado ahí. Ahí va, que pensas que no veía... No sé si me queda en poa. No, pensaba que iba a quedar un octo para izquierda. Qué mal, ¿no? Toca repetir Este es muy bueno para hacerse el oro, yo creo Venga, vamos a intentar el bronce Me conformo con el bronce Me conformo con el bronce No sabía que adelantándole un poco ya te lo daban Si te dan motos y así por desafío, este mod debe estar Pero este es el que ya ha hecho ahora mismo, no creo que sea el mismo Pero no te pone... Es otro que está en el mismo sitio, voy a darle por si acaso, no, es el mismo Entonces no sabes cuándo has completado uno y cuándo no Ah, mira Igual luego se actualiza, pero no lo sé Pero bueno, yo sé que el uno lo he completado Ah, mira, sale aquí el récord personal abajo a la izquierda Vale, voy a marcar este... Ah, puedes... Vale, puedes hacerlo como... Directamente sin... Sin depender de... Del menú Vale Salgo en segunda Ya está El siguiente de este desafío es con una moto de mil No sé si hacerme todos Te descoloco un poco que las cámaras varien según la moto Joder, tío, es que no hay interfaz Voy a hacerlo en... Un momento Esto es... Ah, vale, va por puntos de control, por checkpoints Vale, sí Bueno, es mejor que falle el desafío Vea un poco como es el recorrido Y luego ya lo intente cuando lo haya fallado Un poco orientarme en donde estoy Me voy a rebotar en los hombros Vale, vale Pensaba que pillaba más lejos la curva Qué mal Vale, esta sí Vamos Es que Son motos de 600 Que en segunda Pegan esa pedazo de hostia Primer checkpoint Vale, este después del primer checkpoint Ok Justo después Pensaba que era en el tercero Cuando venía la curva Estoy tonto Bueno, si cuenta este ahí otro más, ¿no? Entonces, pues ¡Ay, la hostia! Vale Vale, pues sí que esta vez sí que me he equivocado Y he frenado antes que... Pero bueno Quizás me valga para el dronje Quizás me valga para el dronje Queda a la cabeza Sí que la pre ine Voy a hacerte Ir Mierda, aquí es todos No, sigue No, no 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 Bueno, el paso, el bronce lo tengo, la plata ya veremos, no creo, pero bueno. Es que ese tipo de curvas me las como, son fáciles de convencer así, hay que frenar muchísimo y sin los indicadores, vaya chusta de recompensa, mostrar mapa, te sale que me lleva un bronce de ese, vamos a probar el otro por probarlo, y ya cierro el vídeo con esto, y luego ya pues continuo lo que es la trayectoria en ese, esto era por probar el modo de safety. Bueno, esta, esta si que la pongo en segunda, esta si que es de 1000. Pero va bastante estable, pasa a ser de 1000. Igual depende la parte, pero a veces me da la sensación que algunas de 600 son más, tienen más mala hostia que otras de, que esta por ejemplo. Bueno. 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 A la primera. Dos bronces y un orillo. Pero bueno, ni tan mal. Supone que tengo una moto diferente, ¿no? La CBR... ¿No la tengo? No, porque pensaba que sería. Bueno, igual mejoro esta primero, porque es la que más voy a tener que usar. No puedo... Igual hay que comprarlas desde otro sitio. Y a mirar, Kawasaki. Kawasaki, sé que sí que estaba en la librería. No me deja, no me deja. No, 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 no. Pues esto igual es para... Vale, garaje, tienda. Vale, libreas, aquí está. Vale, libreas, aquí está. Aquí están las de 1000. ¿Puede ser? No. Vale, aquí está. Dispensión C. Esta es la que tiene, ¿no? Claro, esta sí va a mejorarla, pero... No he desbloqueado aquí algo de más nivel. Igual lo desbloqueé, acabo de hacer. La mía es la 10R, ¿no? Ahora 6R. Ay, joder. Vale, es la 6, la 10 es la potente. Lo que imaginaba. Vale. Esto sin más para personalizarla. Pues... Sin más. Vamos a mejorar la Daytona y ya está. Que es la que más va a tocar usar. ¿Qué dos piezas le puedo poner? Ahora. Nerdy. Esta como tiene mala hostia, igual sí que le pongo mejor las ruedas. ¿Y cuáles son las...? Ah. Que vale 7000. Es que son muy caras las piezas. Igual lo mejor esto es dejarlo para luego. Vale, esto igual es la pieza que he desbloqueado para comprar. Pero es que cuesta... Esto es una burrada y total. Tampoco es que te mejoren tanto. Igual esto ya es para cuando va sobrado de pasta. Un poco para tener un bonus. En todo. Quizás las ruedas sí que se noten más. Igual sí que merezca la pena comprar esto. Pero... Coño, es... Es caro, sí. La primera mejora. Y a ver qué hay aquí. Vale. No sé si hacer... Venga, lo hago en este vídeo para probar la pieza. A ver si no noto algo. 28 kilómetros. Se supone que esto es positivo. Se estoy pagando para quitarme piezas para luego meterle esa mierda. Voy a ponérmelo. Puedo ponérmelo. Voy a ponérmelo. Aquí va. Bueno, yo no sabría decir si noto la ventaja o no, así que poco que comentar. Tampoco he jugado tanto para decir oh, se nota, ¿no? Tampoco he jugado. Tremenda hostia se viene. Bien, el seguro me... haber contratado el seguro igual viene bien. 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 Coño, hay una valla así puesta. Si estaba atravesando el muro. Joder. Eso sobraba, tío. Vale. Nada que objetar. No me ha dejado enderezar la mano. Tenía que haber suelto el acelerador un poco antes de él y entonces... Igual, podría haberlo hecho antes de meterlo en el... Ya se está viendo que está a prueba... Bueno, ni está ni ninguna, o sea... Se va muy bozón. No he visto el burdillo por el sol. Pero bueno, debería haberlo intuido en la base militar. Esta chunga... Ya estaba una vez. Técnicamente. 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 Escribido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!